Hay un gran grupo, hay grandes personas, tenemos un staff impresionante que trabaja, tenemos un técnico que es un gran técnico que está siempre pendiente de nosotros, a ustedes que son los medios de comunicación y bueno, yo creo que lo que te digo es un gran grupo. Ahorita en la cena me sentía como estar en Colombia, hablar de cosas, hacer chistes y yo creo que eso es muy importante para hacer amena este campeonato del mundo. Y bueno, pues bien, recuperé después de la Vuelta a España, hoy tuvimos un viaje muy largo, llegamos esta mañana, pero bueno, con muchas ganas lo que te digo, ganas 100% y esperemos cómo se portan las piernas el domingo. Pues va a ser una carrera muy complicada de controlar, es un circuito muy técnico, sabemos que el kilómetro que tiene subiendo no es muy fácil y después ya en la bajada, es una bajada que se puede hacer a 80 por hora y vienen curvas muy complicadas. Yo creo que será un circuito muy complicado, pero muy bonito, como todos los mundiales y yo creo que lo importante es tener ubicación y bueno, lo más importante de todo, tener buenas piernas para estar ahí. Bueno, que nos sigan, que nos apoyen, que sepan que nosotros en cada carrera, fuera de estar con la selección o más estando con la selección, damos nuestro 100%, que no solo nosotros damos nuestro 100%, también nuestro técnico Carlos Mario Jaramillo, nuestro staff, nuestros masajistas, nuestros mecánicos, todos ustedes que están acá, que nos apoyan, dan el 100% y eso es muy importante para nosotros, para que las cosas salgan bien, puede que salgan cosas extraordinarias que pueden salir un poco complicadas, como lo que pasó hace días con el corredor de la contrarreloj, pero pues son cosas que se salen de las manos, que tú como corredor tienes que afrontarlas, tienes que saber también qué hacer y no podemos echarle la culpa o al técnico o al masajista o al mecánico o a otras personas, yo creo que eso es lo más importante y bueno, les pido apoyo a las personas que no quieren la federación, pues que al menos nos apoyen, que nosotros estamos acá dando el 100% y lo estamos dando por Colombia, por nuestro país y eso es...